muy buenos a todos soy miguel y bienvenidos a program revolución 2023 bienvenidos de un agua que la serie con brasil vamos a es que son el celular debajo de mí es que son el celular y está debajo de esto con esto y señores y señoras brasil crash brasil ha creciado no había creciado en dos capítulos así que bueno hay que esperar y que esto se cierre access to the ocean number 545 vamos a la introducción para evitar que ya estrellas y complicaciones en el sistema así que vamos a dejar que corra la introducción a vídeo introductorio del juego para evitar problemas y empieza en 3, 2, ahí gracias uy esto no me gusta está crasheando uy esto no me gusta está crasheando uy esto no me gusta está crasheando vamos a intentar abrirlo sin ponerlo en pantalla a ver si así y luego salto a a esto y y fuga vamos a ver si no estoy ante un problema eh porque ahora no quiero grabar con el action estoy cansado de grabar con el action estoy usando el obs va bien el obs obs no te puedo desprendido no te puedo desprendido ahi ya pasó perfecto vamos a esperar que me quiera lo principal vamos a esperar que me quiera lo principal a ver a ver a ver vamos a cambiar la pantalla ahí, perfecto ahí está, perfecto bien, estamos de nuevo a ver, Brasil estamos recuperando popularidad después de pasar el polémico porque eso es lo que fue un polémico programa un polémico programa hola el presidente de Brasil quiere una reunión le he comprado cerdo, que triste adiós estoy pensando si Brasil debe ser el promotor de las del plan de defensa latinoamericano incluir a Bolivia, Chile Colombia Venezuela está aquí Estados Unidos ha tomado una ciudad en Venezuela ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿what? Estados Unidos está tomando Venezuela pero estos están en conflicto estos no estaban en paz ya ah no, siguen en conflicto hostia pues están a un paso de Caracas yo tomaría primero el aeropuerto internacional para cerrar rodear por Guarenas y después caer y luego caiga Caracas pero me parece impresionante tomaron un puerto luego tomaron un campo militar y ha tomado dos ciudades me parece un buen movimiento no veo muchos más no veo capturas así que asumiré que esto no está tan mal se está formando acá que ha pasado por unas islas japonesas no creo que llegue a Hokkaido a menos que una línea recta que no parece ser lo que está haciendo pasará cerca de Hokkaido por las Kuriles bueno las Kuriles son estos estas son las Kuriles ¿no? son las Ryuk estas son las Kuriles estas son las Kuriles esto es esto es ¿qué es esto? Afganistán le declara la guerra a Tajikistán bueno el polvorín de Medio Oriente o sea estos contra no estos contra estos a ver ¿qué es esto? circulación nuestros deportistas el tráfico en la ciudad deberíamos optar por el transporte público mejorar el transporte público vamos a ver por el transporte público construcción Japón-China eso ya me preocupa no esto no es el medio ambiente la ley esta de crear rutas vamos a hacer esto o sea que esto se mueve solo por transporte público vale vamos allá nos vamos a meter en el transporte público y vamos también a hacer una construcción hay una huelga los manifestantes la competición me da pena que se quejen porque así vamos a subir las las estas 50 por favor 50 km más de carretera una línea de metro extra una línea de metro vamos a ir por una línea de metro y tiene delta velocidad a ver me lo he pensado en tener delta velocidad o mínimo la carretera rápida de Brasilia aquí a Río una carretera rápida que vaya de aquí a acá en la capital y luego una que conecte con lo que es Sao Paulo que por aquí debe estar Sao Bernal Sao Paulo vía rápida se conecten con las ciudades costeras con la ciudad capital una primer proyecto podría ser sin duda alguna la vía principal que conecte que conecte donde está Sao Paulo con Río 400 km mano de obra 2000 millones no es tanto así que podríamos inventar una de alta velocidad de aquí y luego ya una que conecte directamente con 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 Brasilia pero me lo sigo pensando me lo pensaré me lo pensaré a ver agricultura contratos no allí están no con el mundo entero por favor cerdo ya sé que estás malo no tienes que decirlo nuestros deportes para el mundo no han salido estos por la existencia ocho días perfecto wow pero esto está subiendo estos son cinco solamente esto cuánto tarda se pongo al tope cuatro meses son veinte podemos ponerlo aquí en la mitad de las amazonas también te digo la construcción de una central nuclear uno de mis hombres logro infiltrar sí por favor cambio de régimen en pakistán está bien no está mal a ver es que en agricultura lo que podemos hacer es vender madera vender azúcar vamos a vender azúcar a alguien en el mundo ocupe tanta azúcar en este momento estados unidos reino unido e italia estados unidos reino unido detrás de los líderes habituales encontramos a muchos miembros de la sociedad civil o las habituales celebridades siempre listos para distribuir entre los periodistas sus consejos políticos prudentes y otros fulgores éticos a una semana del debut de la competición porque ha habido un incremento en el seguridad hostia pues se ha habido un incremento vamos a incrementar el presupuesto y vamos a apoyar con contratación de elementos nuevos más elementos más elementos a la policía y un presupuesto un cachanchito para eso invasión reptiliana madre mía de verdad madre mía las teorías estas de la gente sentada hermanos cósmicos what esto a ver un segundo a ver estos son los irán le declaró la guerra para que están bueno nos estamos veniendo muy arriba hay un motín en brasilia de la gente esta de la iglesia de jesús la iglesia de de la santa comarca vamos a intervenir ahí vamos a intervenir ahí vamos a hacer que estos se coloquen que estos intervengan de primera mano que estos se vayan dirigiendo directamente hacia acá un poco más vamos a poner atención en este lugar que es donde tengo menos elementos aquí yo creo que se puede abatir se puede capturar a la gente a la gente pues simplemente está haciendo los desmanes dentro del pueblo primera barricada los enfrentamientos primera víctima mortal en la fila de la de los manifestantes sin haber hecho nada sin moverme un pie ya estamos aquí teniendo problemas esto es todo lo que voy a decir esto es aquí esto es aquí esto tú que dejas esto posibilidades sanciones contra piramid tomen estos dos y luego iremos a la intercepción de esta gente tome a este por favor gracias ahora a tomar esto vamos a vamos a construir la barricada vamos a construir la barricada vamos a empezar a gasear vamos a empezar a gasear ustedes tres a tomar a avanzar me parece lamentable que está la barricada comienza con un conflicto armado comienzan todos con el conflicto armado no tengo nada acá perfecto aquí no tengo nada vamos hacia acá ahí tengo un poquillo de tos vamos a tomar este perfecto vamos a tomar a este vamos a tomar a estos violetes de aquí vamos a tomar estos de aquí ojo bien hemos erradicado las organizaciones después podemos entrenar soldados y empezar a combatir el terrorismo latinoamericano un buen camino hacia la paz vamos vamos a capturar este perfecto vamos a capturar a este vamos a capturar a este a este y a este y se acabó se acabó la manifestación listo bien de levantamiento no hay 87 personas o sea no podemos pedirle los servicios secretos que pasen una un rumor sobre los de las sectas no vendría mal pasado problemático a ver espera apoya mafiosos adicto al sexo no no lo sé ya está todo preparado para claro el voto tuvo lugar y perfecto los manifestantes tienen que manifiesten que se manifiesten hay otro motín de verdad Pakistán declarar agarrar sentada sentada liberación 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 declaración de nuevo joder ah pero son son estos son estos sustos se están dejando venir vino mucha gente vino mucha gente vamos a intentar tomarlos vamos a intentar ir por ellos nos vamos a sacar incluso los carros y vamos a apostarlos en esta calle Pakistán se mete entre la ONU vamos a ir a por los violentos perfecto luego hacia acá vamos a marchar hacia adentro vamos a hacer esta gente y a tomarlas vamos a tomarlas por la espalda se toma estos vamos allá esos que tomen esto perfecto y de momento que salgan de aquí que salgan de aquí que salgan de aquí que salgan de aquí esto no no es suficiente vamos a posicionarlos estos a este camión aquí afuera que estos vayan allá tomado perfecto vamos a hacer que esto se caiga perfecto vamos a movilizar a todos que se movilicen hacia acá que se movilicen que se movilicen Tajikistan declara la guerra con Istán bueno esto va va escalando poco a poco han localizado agente muerto que es un agente muerto no no es nada de momento países aliados esto ya es puede ser preocupante vamos a retirarnos a echarnos para atrás un poco vamos a echarnos para atrás para ver si los podemos asear vamos a intentar tomarlos ahora aprovechar que les podemos hacer una envoltura aprovechar que están gaseados para tomar a esta gente perfecto y listo tomamos estos y se acabó la manifestación se acabó la toma de Brasil a ver yo quiero dar incentivos al transporte no sé la gente que tal le parece el parlamento está a favor de traer de hecho 3 con 11 déficit del PIB vamos a subir esto de nuevo 1% para ser propositivos de poco en poco sangrar a los ricos claro que sí mi deseo más serviente sangrar a los ricos como siempre a ver ya no he vendido cosas Estados Unidos solamente me odias tú me quieres tú no perfecto vamos a organizar una reunión con el primer el premier de Gran Bretaña despliegue de fibras ópticas claro que sí inteligencia artificial no esto eso es para nosotros también vamos a ordenar que se entrenen los debates a favor todos a favor esto de qué es para la invasión de Pakistán es decir un anime del consejo de seguridad así que poco se puede hacer ahora es una cosa que China está de acuerdo un poco podemos movernos la gente es en territorio nacional Vamos a incrementar en 300 la fuerza de ataque y vamos a subir a 26.000 las fuerzas contra el terrorismo. Vamos a lanzar un rumor sobre el terrorismo, vamos a iniciar una campaña contra los reptilianos, vamos a poner en investigación a los tres líderes de las sectas, porque son los que más me pueden empezar a desestabilizar el país. En temas exteriores, a ver, me quiero llevar bien con la gente. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No, estoy contra Irán! ¡Hostia! Corea del Sur, Estados Unidos, Francia y Países Bajos lideran la coalición contra... contra Irán. Servicios secretos, vamos a colocar 20 agentes que se dediquen a desmantelar a grupos terroristas. Eso se ve todo. Francia está caerán, Estados Unidos está caída en YAL. Vamos también en Argentina a establecer unas redes de servicios secretos que se dediquen a desmantelar a grupos terroristas. Y también en Colombia de entrada. en Colombia de entrada. Lo he dicho, el objetivo ahorita es empezar a hacer apoyo y sostén nacional de todo lo que se hagan. 40, por favor. 40, por favor. New Hindian. Epidemia de cólera. Sí, claro. Nuestros deportistas. Compara todo lo necesario. Un cambio de gobierno en favor en Guatemala. Ganó... ... ... ... ... Cambio de régimen en Guatemala. Curioso. Segurito. 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 No te acuerdo a posición de algún país, no tengo idea de cuál, la verdad. Me temo que el objetivo nos haya localizado. Agh, una pena. Nuestro blanco está... Me temo... Agh. ... A una semana del... 3 kilos de epic... Voy a ir a lavar a... Nuevo blanco. ¿Cómo la economía se estanca? A ver, no se estanca Toma el camino que debe tomar ¿Qué quieres hacer? La deflación Estamos en una situación deflacionaria Vamos a bajar Joder, esto me va a pegar mucho Vamos a bajar 3 puntos Las tasas de interés De 13 a 10 Porque la inflación se está reduciendo Está en 9, está en 6 Podemos ir liberando Las tasas del interés de actor Del 13,7 al 10 Estamos viendo Hola, señor Espero que No, 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 no ¿Cómo cree? Quiero proponerle yo A usted La venta de mi azúcar Un azúcar de primer nivel Ustedes son británicos Tengo entendido que consumen Un huevo de azúcar Y quiero pues hacerles Un ofrecimiento Bastante Bueno También te quiero proponer No sé qué tanto ocupes Pero por ejemplo Era azúcar, madera Y caña de azúcar Acá hay una azúcar Hostia Hostia Lo que voy a empezar A Madre mía El volumen de negocio Nadie me dijo esto El volumen de negocio 44 44 41 39 Perfecto Y un acuerdo comercial También en materia De Madera ¿Necesitas madera? Madera A ver, me he dicho Antes Hombre Toma 30 De madera 167 162 155 Perfecto Y vamos a tener algo mejor Baja las cifras de prostitución infantil en Brasil Esto es un paso adelante Para la protección de nuestros menores De nuestro país Estima que actualmente Cerca de 0,97 De los menores de 15 años Están involucrados en la prostitución Tenga en cuenta Que se nos considera Un país desfavorecido Y como tal Tenemos un problema Mis fuentes me informan De filtraciones a la Tenemos un problema Me la pela Me la pela Me la pela Me la pela 3 kilos y me ¿Quién más necesita caña de azúcar? Caña de azúcar Caña de azúcar Malo porque A ver Es que es un Contrato Malo 23 Nada mal O sea que Vamos a venderle Al mundo entero La caña de azúcar Que necesitan Estados Nos cuesta Baiten Es hora De que me des Una cita Vamos a conversar Vamos a conversar Vamos a conversar el voto tuvo lugar la población afectada por la catástrofe se encuentra en una grave situación de precariedad la mayoría perdió mucho o casi todo y reclaman ayuda al estado para satisfacer sus necesidades básicas entonces, dígame ¿qué presupuesto desea conceder para la indemnización? de hecho, hay una política en hay una política aquí en prevención de catástrofes que podríamos escándalo el tema de incendios forestales pegaron una buena bocanada al presupuesto 11 puntos del escándalo no, no quieres venir, por favor no ven, por favor, gracias que venga inicio de debates ahora sobre qué es el tema de Afganistán se vota a favor hay decisión de 100 millones hay una decisión anime sobre la necesidad de intervenir en Afganistán hay combates en la zona fronteriza con Pakistán y con Tayistán son afganos y tatuianos que están de hecho son son afganos que están tomando territorio no, no, no no, no perdón, me confundo de banderas me confundo de banderas están avanzando esto es Afganistán esto es Afganistán tomando por Tayistán esto es territorio ocupado sí, sí, sí esto es territorio ocupado atención que Tayistán ha avanzado un poco y parece que hay golpes por el sur de momento no hay nada Irán también se mantiene neutro y cauteloso Kirguistán ataca básicamente los stands Uzbekistán Kirguistán Azerbaiyán Armenia se van sobre Afganistán obviamente todo este bloque debe estar bastante coaccionado en defender a a a a CS y sacarán los if de momento como va esto Valencia 37 muertos la propagación de la epidemia parece detenerse Perfecto, vamos por alguien. Necesito que alguien me dé algo. De acuerdo, sí. Gracias. De momento, Tema Chida está neutral, ha recuperado, están recuperando algunas de las centrales, pero ahí están también atacando. Parece que le están interceptando intentos de desembarco, pero es que no sé, yo soy Taiwán. Y no me molesto por desembarcar, no me molesto por ponerme a defender, montar, atapar misiles, bueno. No sé si atrapa misiles, se dice de otro nombre, claro. ¡Eh! Eso no se re... Gracias. Siente popularidad gracias a... A la opinión de mi gestión de catástrofe. O sea, más 26 por la gestión de la... Del tema de la cólera. Soy un genio. Soy un puto genio. ¿Residio de quién? El funeral se realizará en una semana. ¿Desea asistir a la ceremonia? Si quién es, Artur Rodríguez. Nepu. Nepu. Necesitamos controlar. La gente no me gustaría... Es que en el Senado aún no lo paso. ¿Pero qué estás en...? Quiero saber dónde pasó eso. Quiero saber dónde pasó eso. Y no me gustó ni eso. Comprar... Vamos a mentir a vender... La caña de azúcar. Voy a vender... 50. ¿Por qué? Porque me caes muy bien. Pero yo te considero un poco guapo, Biden. Está bien. Te vendí de más. Me exageré. Me vine un poquito a reír. Pero bueno. A ver. Te vendo... 30. 30. A... A... A 54. 20. A 47. A 46. A 6. A 45. Perfecto. Tenemos la reunión. Manifestantes de Brasil... Manifestantes en Bolivia... ¿Son de qué son? ¿Puedo ver? ¿Son? Por la catástrofe. Por la plaga. Probablemente. Cargo de poder. Ah, vale. Era un ministro. Nómbralo. La población afectada por la catástrofe... Se encuentra en una grave situación de precariedad. Por eso terminamos el capítulo. La mayoría perdió mucho o casi todo... Y reclaman ayuda al Estado... Para satisfacer sus necesidades básicas. Entonces... Dígame. ¿Qué presupuesto desea conceder... Para la indemnización de las víctimas... Y la reconstrucción de las zonas siniestradas? Sí, sincero. No vi el mensaje. Pónmelo, ¿no? Por favor. Espera ahí. Debería ponértelo de entrada. Debería ser lo primero que ponen. O te lo pongan... A ver, el mensaje no, porque es el audio. Y después terminado. 500. Venga. Ah, Asamblea Nacional. Perfecto. Lo llevamos tranquilos. Vamos bien de momento. Mira. Guau, como se dispara la bolsa vendiendo caña de azúcar. La caña de azúcar es el nuevo milagro brasileño. ¿Más puedo subvencionar la caña de azúcar para que haya más caña de azúcar? Tenemos un problema. Mis fuentes me informan. Tenemos un problema. A la pena. Yo digo... Todos me quieren. ¿Qué quieres que haga? ¿Se lo subsidamos con 100 millones? Solamente para aire y... 3 millones. Es brutal esto. Brutalísimo. Lo típico. Lo típico. Vamos a... Criticar a todas las sectas. Esta gente debe... Debería es que debe encarcelarlos. Debería aprovechar que tengo Popu. Para hacer el movimiento. Bueno, esto, primeramente. Esto es en la costa, ¿no? Clarísimamente. Clarísimamente. Alguien atacó un... Es que mira, incluso la zona de... De catastrofe nuclear. Abarca Wujong. Hostia, están ardiendo otra. Va a estamparse. Van a estampar otra. China, lanza. China, lanza... Hostia. Hostia. Podemos llegar a algún acuerdo para... Acoger a sus refugiados. ¿Hay alguna forma de apoyar? Vamos a enviar ayuda financiera. ¿No? Los que hayan el gobierno, básicamente. No hay gobierno. ¿Quién es al mando de Taiwan en este momento? Reunión de emergencia vía Zoom con la ministra de Taiwan. ¿Qué es lo que se llama? Grave accidente nuclear, fusión y explosión del reactor de clave de Feng Zhang. ¿Tengo acuerdos con China? Una pregunta. No, aquí. Un segundo. Aquí tampoco. De acá, tampoco. Bueno, vamos a imponer sanciones a China. Es que esto fue ir demasiado lejos. Eso fue ir demasiado lejos. Vamos a traer mano de obra. No sé. No tengo idea. La población afectada por la catástrofe se encuentra en una grave situación de precariedad. La mayoría perdió mucho o casi todo y reclaman ayuda al Estado para satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, dígame, ¿qué presupuesto desea construir? No sé si no. Es que estamos en la reserva deależyos muestro. pero pero la diplomacia con el chino acciones, administrar embajadas en extranjero en territorio nacional no sé tengo idea que vaya a pasar ahora han destruido completamente escribe que nosotros el IPI está destruido es una zona radioactiva es imposible Shungil 67.000 esta gente no puede tirar para ningún lado no no o no esto lo cuenta muertas civiles quiero hacer una estimación de los fallecimientos civiles ahora hay protestas en Taiwán obviamente en el gobierno quiero hacerme una ¿dónde era? ¿era aquí? sí, era aquí eh, población población de Brasil crecimiento constante la de Taiwán la de Taiwán 10 millones de fallecidos no 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 y siguen atacando y no se van a detenir a ver yo soy taiwan en este momento y lo que hago es bombardear las centrales nucleares, causarle el daño más grande posible a China. En vista de la última evolución de la epidemia, podemos asegurar ahora y creerlo. Perfecto. Wow, dos bombas nucleares en Taiwán, dos bombas nucleares. No lo sé, vamos a dejarlo por aquí, esto es sorprendido, no pensé que le iba a llegar a tanto en ese conflicto, lo veía muy tibio el conflicto para que fueran a hacer una cosa a veces, pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. En el siguiente capítulo seguiremos viendo caña de azúcar en el mundo. Vamos a repetir caña de azúcar para que todo el mundo sea feliz. Intentaremos llevarnos bien con gente para poder hacer acuerdos y demás. Ya nos llevamos bien con México, con Centroamérica, nos llevamos generalmente bien con acuerdos de acuerdo de no agresión. Vamos a juguetear, vamos a juguetear por ejemplo con México, orden militar, que era una alianza. Un tratado de no agresión con México. Vamos a jugar, a ver qué pasa. Voy a ir montando la alianza latinoamericana. Por el parte de Estado, me despido, hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.